Ayer estuvimos hablando de lo que pasó con Juan Luis Guerra en Perú, que tuvieron que suspender su segunda función porque estaban sobrevendiendo las boletas. Vendieron más boletas, estaba llenísimo, se supone que en donde iba a estar solo podían haber aproximadamente 9 mil personas, pero habían más de 12 mil, eso fue un tremendo espectáculo, no solamente de Juan Luis, sino también lo que sucedió allí y muchos de los que estaban presentes dijeron, ahí había personas desmayándose, una de ellas dijo, mi hermana cayó desmayada por la gran cantidad de personas que estaban presentes en ese concierto y la cosa se está complicando todos los días. Así es, más de 14 mil peruanos, fanáticos del artista dominicano Juan Luis Guerra, esperaban divertirse este 22 de noviembre durante el concierto del merenguero en la Arena Perú del Yoki Plaza en Surco, Lima, pero lo que vivieron fue casi una pesadilla que incluyó desmayos y disgustos también, según cuentan algunos asistentes a través de la cuenta de Twitter de ellos, dando explicaciones sobre lo que aconteció para este concierto de Perú. También recuerden que nosotros estuvimos presentando las declaraciones por parte del artista Juan Luis Guerra porque fueron canceladas las presentaciones, él estaba explicando que estaba loco por reencontrarse, que quiere ver de que sea pronto también y muchos datos también, los representantes han dado declaraciones y demás, pero ahora estamos viendo el punto del fanático y el punto del organizador también. Ella compartió unas imágenes y ella dijo que esto puso en riesgo a muchas personas en el concierto y en el área de VIP que también estaba súper abarrotada y culpó a la boletería por esta situación. Vamos a ver qué sucederá más adelante porque el artista a veces no tiene el control de esto, pero como suena el nombre de Juan Luis Guerra, tú sabes que definitivamente el nombre está sonando. Pero hay muchos artistas que han transmitido parte de su vida a través de documentales, hay muchos dominicanos que le están cogiendo el gustito a esto y han creado estos cortometrajes, en este caso hay una larga lista ahora mismo de artistas dominicanos que están incursionando en este mundo de los documentales. Dentro de esto podemos mencionar a Romeo Santos Rapidito, a Juan Luis Guerra también, a Nati Natasha, Jimmy Bauer, Chichi, también Peralta, Kobe Quintana, Natalie Peña Comas, también entre otros han llevado los documentales temas que lo apasionan en sus propias vidas, sobre todo también dándole a conocer parte de lo que tal vez no conoce un detrás de cámara también en una de las presentaciones o conciertos y muchos datos importantes para los fanáticos. Daniel Santa Cruz es uno de los últimos que se ha unido a este listado de artistas que han hecho estos documentales. Pero Mayi, tenemos que irnos, pero antes de, hay que decirlo, tuvieron que posponer los conciertos de Daddy Yankee en Puerto Rico que estaban pautados para cerrar esta gira en enero, tres funciones hasta ahora. Así que vamos a ver cuándo anunciarán que estos conciertos van, la gente de Puerto Rico está desesperada porque, verdad, el retiro y sin conciertos sería trágico. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!